¡Sancho! ¡No me fijaba Sancho! ¡Aquí es ancho, ¿no? Alguna nit, ¿no?, en un poble que no os compradies. Per la nit, el Mercado y la Perlanit. ¡Eh, abuelo, que estábamos con una chiqueta! ¡Ahí en verbenes! ¡Ahí en un malal, un camión arriba, un culado allí, ya! ¡Cuándo arribaba la nit! ¡Cuándo arribaba la nit! ¡Cuándo arribaba la nit! ¡Cuándo llegaba la última semana! ¡Cuándo llegaba el plástico! ¡Cuándo llegaba el plástico, eh! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!